¿Son enfrentamientos esto? ¿Dónde, señor director? Estamos en Viña del Mar, imágenes de hace algunos minutos, enfrentamientos entre manifestantes y la policía en ese lugar. Los detalles hasta ahora junto a Marcelo Álvarez. Marcelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, enfrentamientos que se dieron ahí a un costado de la parroquia de Viña del Mar, frente a la plaza José Francisco Vergara. Hay que decir que durante toda esta jornada se han sucedido numerosas marchas, dos marchas específicamente, una muy temprano, eso de las 11 de la mañana, de los trabajadores de la salud, trabajadores del hospital Frique Médicos y también estudiantes de medicina internos en ese hospital para denunciar la falta de insumos durante la tarde. Otra multitudinaria marcha que cruzó desde el sector de 14 Norte a la ciudad de Viña del Mar y desembocó precisamente frente a la parroquia de Viña del Mar, en la plaza José Francisco Vergara. Fue en ese lugar donde se produjeron incidentes entre los manifestantes, los estudiantes y carabineros que han utilizado durante esta jornada sus escopetas antimotines con balines en contra de los manifestantes. Hay al menos ocho personas lesionadas con este tipo de balines que han sido trasladadas al hospital Gustavo Frique, acá en la ciudad de Jardín. Tres de estas personas, según información entregada, extraoficialmente hasta este minuto por abogados de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tres de estas personas estarían con carácter grave, habrían llegado inconscientes al hospital Gustavo Frique y una estaría más complicada que todos los demás. Se utilizaron escopetas antimotines cargadas con balines de goma que son las que han disparado los efectivos de carabineros aquí en el centro de Viña del Mar en contra de los manifestantes. Nosotros tenemos esa información porque han sido los abogados de Derechos Humanos quienes se han contactado con nosotros para entregarnos información respecto a esta situación que está en pleno desarrollo. Habían sido dos marchas absolutamente tranquilas a través de las calles de la ciudad de Jardín. Marcelo Álvarez, con la información en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, incidentes que terminan también con heridos justamente por este choque entre manifestantes y el actuar de carabineros ahí en Viña del Mar.